2023 ha sido el primer año de desarrollo de Tandem en varias provincias de España. Un programa mixto de Cruz Roja enfocado a proporcionar formación y empleo a jóvenes entre 16 y 29 años. En Alicante se ha realizado con éxito el proyecto especializado de agente multicanal de servicios y atención a personas. El objetivo como trabajadora de Cruz Roja y como directora de este plan es intentar que se acerquen chicos y chicas que en el sistema educativo no les ha ido del todo bien y puedan volver aquí y reencontrarse con la educación, con una formación, una capacitación y con un empleo. El proyecto Tandem ha funcionado gracias a la Unión Europea, que lo hacemos junto con el SEPE, pero el de Cruz Roja se ha aportado también ese nivel humano. Ha habido un acompañamiento durante todo el año a nivel de su desarrollo personal y esta experiencia en ese programa para esos 15 jóvenes va a ser muy importante para su futuro. La verdad es que cuando lanzaron el proyecto, era un proyecto ambicioso, desconocido, por primera vez que se hiciera un curso que trabajaba a través de los centros de operaciones. La gestión tanto de la emergencia, de la atención a personas, cualquier persona que tenga cualquier tipo de necesidad puede llamar a la Cruz Roja y que en la Cruz Roja haya una voz que la atienda y que canalice esa necesidad o esa demanda en una respuesta. Al final este trabajo es muy gratificante porque sabes que estás ayudando a personas que realmente lo necesitan, tanto a nivel sanitario como a nivel de soledad. El saber que eres un gran apoyo para esas personas y el que sepan que estás ahí, te llena. En función del tipo de servicio que demos, pues dará un tipo de ayuda u otra, o será una información, o será enviar una ambulancia, o será simplemente escuchar y acompañar a una persona que en ese momento necesite que alguien le escuche sobre la situación que tiene. Me encontraba en situación de desempleo, no encontraba nada que de momento me interesase y encontré la oferta de la asistencia. Me llamó la atención porque digo, wow, la asistencia debe ser trabajar así con los ordenadores, con un poco la atención hacia las personas. Por circunstancias de la vida, pues estaba en el paro, entonces por mediación del SEPE, pues vi la oferta del proyecto y me pareció una buena oportunidad. Tanto a nivel personal como profesional ha sido una gran experiencia, me llevo mucho aprendizaje de este proyecto y también me llevo grandes personas. Para muchos de ellos, pues ha sido su primera experiencia profesional. Todos los miedos que tenían antes, el superarse cada día, el aprender, el trabajar en equipo, pues el ir de la mano con ellos, el ayudarles en ese proceso, la verdad que ha sido uno de los mayores retos, pero también uno de los retos más gratificantes. Creo que es importante que existan iniciativas como el proyecto Tandem para dar una oportunidad a los jóvenes a formarse y desarrollarse en una profesión, tanto a nivel de conocimientos como a nivel laboral. Cada día veo como nuestras acciones tienen un impacto real en las personas y les proporcionan herramientas para construirse un mejor futuro. Para mí es gratificante ver como las personas salen de aquí con otra perspectiva, con más ambición. Les he visto un avance bastante grande desde que empezaron hasta ahora. Creo que pueden llegar a ser grandes profesionales en su futuro laboral. Todos y cada uno de ellos, no hay ninguno que no se haya superado. Me siento bastante preparada gracias a este proyecto, han sido nueve meses de trayectoria en la que hemos podido coger un rodaje. Hombre, es una experiencia nueva, la verdad. Nunca me he imaginado estar en un sitio como este, la verdad. Y la verdad es que es una experiencia enriquecedora. Pues lo que más me gustó fue hablar con personas mayores, escucharles y alegrarles si es tan triste. He aprendido muchas cosas que no me creía capaz, sobre todo en el tema de la comunicación hacia las personas, cómo dirigirse. Y me siento muy preparado. Entrar aquí en Curroja, una formación muy integral, de muchas áreas y de muchas formaciones diferentes, donde pueden ver ellos una salida. En general ha enriquecido al centro. Creo que es súper importante que se sigan desarrollando ese tipo de programas. Curroja en Curroja.